Ay amor, ay amor, aquí está tu rosa linda ¿De dónde vienes? Del panteón, hoy cumple tu padre años de muerto Yo voy en la tarde, gracias mamá, gracias por tantos años que le has dedicado a la memoria de mi padre Que menos podía ser por su recuerdo, 20 años, 20 años Que aquella sinvergüenza le arrancó la vida, pero lo ha pagado Y espero que lo pague toda su vida ¿Y sigues odiándola? Que ese odio nunca moriré Y en ti tampoco debe morir Tú debes odiar siempre a Soledad Romero y a todo lo que tenga que ver con ella Siempre a Fernando José, siempre Ay manita, tu abuelo Florentino es la buena, onda me cae No me la hizo de dos, te fijaste Bueno claro, él sabe que llegué tarde por mi jefecita Oye Rosalinda, ¿y tus hermanos no te ayudan con tu jefa? Si hasta crees, Fedra la mayor ni se ocupa de ella Como trabaja acá en una oficina Y luego Lucy, pues tan chiquita Ella con su escuela y pues las chambitas que hacen y tiene tiempo, Becky Pues estás bien amolada Rosalinda Tú por ser la de medio tienes que ser la más sacrificada Pues, ni modo manita Si esa es la que me tocó, pues a pechugos y rechistar Además, todo lo que yo pueda hacer por mi jefecita Todo, lo hago con todo mi gusto y con todo mi amor Todo Oigan, oigan, menos plata y que hay más trabajo Apúrales, Rosalinda Que no vas a llegar nunca con los ramitos al nuevo restaurante Pero si estamos chandeando Mire Híjole En la torre ¿Hiciste daño? No No, yo no Pero los ramitos deben haber quedado dados al cual Es que venía muy apurada ¿Te ayudo? Gracias Qué amable ¿Nos traes para el restaurante? Sí Imagínese Es un nuevo cliente de Don Florentino Bueno La neta, no se fregaron mucho, ¿verdad? ¿Eh? Ay Yo se me fregué Otra vez, muchísimas gracias ¿Cómo te llamas? Rosalinda Rosalinda Pérez Romero Rosalinda Mi nombre es Fernando José Altamirano del Castillo Tú debes odiar siempre a Soledad Romero Y a todo lo que tenga que ver con ella Debes odiarlo Debes odiarlo Bueno Me disculpa Pero tengo que entregar las flores Pues las están esperando aquí en el restaurante Te acompaño Yo también voy para el restaurante ¿Sí? Sí ¿Estás bien? ¿Qué? ¿A poco vienes seguido por aquí? Sí Muy seguido, Rosalinda Ay, está grandísimo Ya es la primera vez que vengo Mira, tengo que buscar al encargado Un señor que se llama Mira, aguántame aquí ¿A qué ves? Aquí lo traigo Ignacio Telles Dame Es... Es aquel que está ahí ¿El de Dios? Sí Gracias Déjame echarme una curadita Para que no me reclame Hay que chamear Hay que cuidar la chamba No es cuando en mi casa Hay cuantas bocas que alimentar No es cuando no me reclame Mira, nunca me reclame No, me reclame No me reclame Tal vez